Sexy, sexy, cruza la calle despacio y sin mirada, el escotado da frío, pero va, le gusta caminar sola y deseada, pa' que se pueda ver lo que puede ofrecer y no se pase mal, no tiene novio ni cintura ni talla, pero se pone bonita pa' buscar, cuando lo encuentre vivirá como hada y tendrá todo, y todo lo dará, sexy. Sexy, sexy, sexy. Se hizo un peinado de lujo y se prepara, desde hace días para hoy irse a bailar, que bien sería si esta noche encontrara, quien la sepa querer, porque no aguanta más de solo pretender. Sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy. Y el día cambiará, sus ojos de mujer, soñando esperará a que vuelvan las seis. Sexy. 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 Sexy 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9